Para nosotros, que aproveches tu tiempo es fundamental. Por eso nuestros centros Peugeot Rapid siguen evolucionando. Para que puedas acercarte con o sin cita previa y tener listo tu Peugeot en el menor tiempo posible. Posventa Peugeot. Seguimos evolucionando para vos. Travel Ace Assistance. Tu tarjeta de asistencia al viajero. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. En HotelesDespegar.com puedes reservar tu hotel desde cualquier lugar que estés. Sí, incluso en el entretiempo de tu equipo. HotelesDespegar.com. Tu mejor viaje. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de marketing registrado ya totalmente metidos en la Copa América. El saludo a nuestros hermanos chilenos que han abierto la puerta de su país y quienes están allí hablan maravillas. Felicidades. A disfrutar. Es un evento que no siempre uno puede tener en casa, con los mejores seleccionados del mundo, con los mejores jugadores del mundo y que además muestra al país, al resto del planeta. Así que a Chile mandarles un gran abrazo y nuestra felicitación, lógicamente, desde marketing registrado. Nosotros seguimos mostrando historias de empresas vinculadas a seleccionados de fútbol. En este caso, si hay una empresa bien argentina, es YPF, que acompaña al deporte hace muchísimo tiempo, al deporte motor, pero también hace unos cuantos años decidió ser parte de la historia del seleccionado argentino de fútbol. Por eso, ha firmado un contrato con la Asociación del Fútbol Argentino de patrocinio integral. Y para la marca, esta es una fecha muy especial. Charlamos con Alejandro Barón, gerente de marketing y patrocinios, para que ustedes, en el lugar de América a donde estén, conozcan un poco más de YPF. Al margen de lo que es deporte motor, que tiene que ver con la esencia de nuestro negocio, YPF es la marca más argentina de nuestro país. En cualquier encuesta, YPF aparece como la marca más vinculada a la historia de los argentinos. Y el fútbol también. El fútbol forma parte del ADN de los argentinos. Con lo cual, ese vínculo YPF-Selección Argentina es natural. Nosotros acompañamos a la Selección Argentina, somos sponsors. Y desarrollamos una serie de acciones comunicando todo lo que tiene que ver con nuestro vínculo con la Selección. Así como la Selección es una causa de todos y cuando juega la Selección jugamos todos, YPF también es una causa de todos los argentinos. Y es algo de lo que todos estamos orgullosos. Y bueno, de ahí nace esta alianza y esto que se baja a la saga de comerciales que hemos desarrollado el año pasado para el Mundial. Y a una serie de actividades que desarrollamos para nuestros clientes. Con la Copa América en mente, estamos sorteando 10 lugares para ir a vivir la Copa América en Chile. Los socios podrán canjear sus kilómetros para participar de este sorteo. Así que la idea es llevarlos a vivir el partido, que pasen una experiencia especial y que puedan estar cerca de la Selección. En la Copa del Mundo, uno de los objetivos que nos trazamos fue llevarle el fútbol a lugares donde el fútbol habitualmente no va. Nosotros tenemos una gran actividad en provincias petroleras y el año pasado estuvimos presentes en cinco ciudades llevándoles la fiesta del fútbol en microestadios, con pantalla gigante, con shows especiales, con merchandising, con sorteos, con premios. Y estuvimos acompañando a la Selección, por suerte, por siete partidos, el primero hasta el último, en lo que fueron 35 eventos. Y se convocaron más de 70.000 personas. La verdad es que la gente de cada una de estas ciudades lo vivió como una fiesta. Y nuestra intención era acercarle un poco la pasión del fútbol a lugares donde habitualmente no llega tan directamente. YPF es la compañía con mayor historia de la Argentina en lo que hace a la actividad petrolera. Somos la petrolera hoy más importante e integrada de la Argentina, con tres refinerías, sobre 1.500 estaciones de servicio en todo el país, en todas las rutas, en todos los caminos. Somos líderes en la comercialización tanto de combustibles como de lubricantes. Y tenemos asociación con las principales terminales automotrices. Más del 50% de los aerokilómetros recomiendan nuestros combustibles y lubricantes. Y bueno, un poco de ahí nace la asociación natural que YPF tiene con el deporte motor y con los fierros. O sea, el mundo del automovilismo es algo muy afín. Seguimos disfrutando de este programa con marcas que son parte de la Copa América. Y en este caso la selección argentina subcampeona del mundo que consolida su vínculo con aquellas marcas que han decidido acompañarla. Marcos Velo Cherkowski es manager de marketing de Tarjeta Naranja. Un caso importante, interesantísimo, porque Tarjeta Naranja tiene su base en la provincia de Córdoba, en el centro de la República Argentina. No es una empresa que opera como la gran mayoría desde la ciudad de Buenos Aires. Doble mérito. Y han encontrado en la selección el puntal de desarrollo y crecimiento para su marca y para posicionarla en el mercado. Además con una historia muy particular, un gol, un potrero. Por cada gol que hace la selección argentina, Tarjeta Naranja colabora con el sueño de muchos chicos en el interior de la Argentina que no tienen los medios para poder jugar al fútbol. Tarjeta Naranja es una compañía que está hace más de 25 años en el mercado. Es una empresa que se dedica al rubro financiero. Tenemos hoy más de 7 millones y medio de plásticos en la calle, lo que nos hace el principal emisor de tarjeta de crédito en la Argentina. Y bueno, es una empresa que tiene 220 sucursales aproximadamente, de punto a punto del país. Con más de 4.000 colaboradores que nos ayudan día a día a llevar esta empresa adelante. Nosotros comenzamos nuestro desembarco en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal alrededor del año 2006-2007. Y a partir de ahí, como te decía recién, los esfuerzos han tenido que ser realmente importantes. Y vamos haciendo un camino que es muy bueno y que de a poco nos va posicionando dentro del mercado, del gran mercado que es Buenos Aires, la Capital Federal, etc. Y uno de los pasos que hemos dado para lograr penetrar más ese mercado es el asociarnos con la selección argentina de fútbol y sponsorear, patrocinar a la AFA para poder lograr mayor llegada a todos nuestros clientes y nuestros potenciales clientes también. Nosotros el patrocino lo comenzamos en el año 2011, antes de la Copa América de Argentina de aquel año. Y básicamente lo que buscamos, además de asociar nuestra marca a la selección, es encontrar una plataforma, encontrar una base para difundir un gran programa que nosotros llamamos Un Gol, Un Potrero. El programa mediante el cual Tarjeta Naranja acondiciona, equipa con elementos deportivos a los potreros, que pueden ser potreros de escuelas, de clubes de barrios, de centros vecinales, de cualquier lugar del país, para poder ayudarlos y que tengan todos los elementos necesarios para practicar deportes. De esa manera creemos que apoyando estos potreros es donde nosotros podemos ayudar a los niños a que practiquen deportes y a que se puedan desarrollar de una manera más feliz a través del juego y a través del deporte. A nosotros este programa, que ya lleva, como te decía, más de cuatro años, se han inscrito alrededor de 5.000 instituciones y cada vez que la selección es un gol, a aquella institución que esté más votada en el programa, en nuestra aplicación, en la página de Tarjeta Naranja.com, le acondicionamos ese potrero. Le llevamos pelotas, redes, pecheras, elementos de entrenamiento, cosas muy importantes para los profesores de educación física que valoran mucho. La verdad que hemos tenido una participación muy buena, ya le hemos entregado más de 220 potreros en todo el país, con todos los goles que ha hecho la selección, más algunas otras acciones adicionales que hemos agregado. Este programa, la verdad que nos ha dado muchas alegrías, hay ya más de 20.000 chicos disfrutando de estos potreros y bueno, queremos continuar con esto. Hemos renovado el vínculo con la selección argentina en el año 2015, que tiene vigencia hasta el año 2019, hasta posterior al Mundial de Rusia 2018. En ese tiempo tenemos la verdad que varios eventos importantes, como la Copa América que tenemos ahora en Chile, luego tenemos la Copa Centenario de la Conmebol del año 2016, Juegos Olímpicos y el Mundial, además de todas las eliminatorias y partidos amistosos que se dan en el medio. Así que eso nos permite desplegar toda nuestra comunicación asociada a la selección en ese tiempo. Nosotros creemos, o lo que hemos visto a través de nuestras investigaciones, nuestro research, que la marca ha tomado más valor, se ha visto más y mayor recordación de la marca asociada a la selección y eso nos lo permitió toda la exposición que ha tenido en la selección, fundamentalmente a través del último Mundial, con el buen desempeño que he tenido y eso hizo que la marca trascendiera un poco más allá de, no solo del país en los límites de la Argentina, hacia otros países también. Hemos tenido, la verdad, una alegría desde ese punto de vista porque la selección ha podido agregarle mayor valor a nuestra marca. La Copa América, en definitiva, más allá de que es un torneo menor que lo valía que el Mundial, es muy importante para nosotros porque la verdad es que hace muchos años que no la ganamos, ya creo que van a ser casi 20 años o más y nosotros vemos a la Copa América como un evento importante, sobre todo para poder seguir difundiendo este programa a un gol en potrero. Como te decía, cuanto más goles hayan, más potreros vamos a poder acondicionar y hemos realizado una activación muy interesante. Los chicos de los potreros que ya han ganado anteriormente hemos logrado llevar a dos escuelas que han salido botadas dentro de toda nuestra plataforma de Facebook con todos los titulares de Tarja Granja para que asistan al entrenamiento abierto donde vamos a llevar a 30 chicos a conocer de cerca, cara a cara a los ídolos en un entrenamiento donde ellos van a poder ver realmente cómo se desempeñan y van a poder tener la posibilidad de verlos de cerca y de vivir una experiencia única junto a ellos. Eso es la verdad que es una alternativa que le hemos encontrado para poder seguir mostrando nuestro programa. Y a partir de eso comienza lo que se llama la campaña Copa América de Tarjeta Naranja que va a ser a través de una línea de comunicación muy interesante. Nuestro concepto de campaña va a tener que ver justamente con los potreros y con todas esas cosas buenas que pasan dentro de los potreros. Nosotros siempre nos acordamos de cuando jugábamos en la calle que ayudar a un compañero que se golpeaba o cuando se hacía de noche tratar de que no vengan nuestras madres a buscarnos para ir a comer porque queremos terminar el partido. Y en ese momento siempre sabemos que los potreros pasan cosas buenas. A raíz de eso nosotros nos vamos a agarrar de ese concepto para mostrar que en la Argentina tienen que haber muchos potreros para que en todo nuestro país pasen cosas buenas y no solo en los potreros. Tratar de que Argentina completa sea un potrero donde pasan cosas buenas. Continuamos con este raid de marcas de Copa América y que acompañan al seleccionado argentino. Qué bueno, ¿no? Poder proyectar, qué bueno poder mirar para adelante, qué bueno poder consolidar un vínculo y cuando hay una empresa seria como New Sun definitivamente esto se puede llevar adelante. Noblex es la marca elegida para acompañar a la selección argentina de fútbol y hace poco se comunicó que se prorrogó el vínculo con la AFA hasta el año 2019. Qué bueno y mi felicitación a mi amigo, a Marcelo Romeo, gerente de marketing de la marca. Noblex es sponsor de la selección desde el año 2007 y para nosotros es un capital y un valor estratégico muy importante este programa de patrocinio. Acabamos de anunciar la renovación hasta el año 2019, lo que lleva internamente la próxima Copa América, la Copa América del año 2016 que también se va a jugar, Juegos Olímpicos, Eliminatorias, Mundiales Juveniles y obviamente el Mundial de Rusia 2018. Es mucho más fácil la comunicación y la asociación de la marca, en este caso al equipo nacional. Por suerte estuvimos muy cerca de la final del año pasado, lamentablemente no se dio, pero bueno, estamos con mucha expectativa para la próxima Copa América y para los nuevos desafíos de la selección. Para esta Copa América estamos lanzando todo un nuevo lineal de LED TV que entendemos es el ideal para poder seguir a la selección de tu casa, con un nuevo claim que es convertir tu living en un estadio. Estamos lanzando productos de 65 pulgadas 4K, como lo estamos mostrando ya en el showroom, 50 y 55 pulgadas 4K y todo el lineal completo en menos pulgadas con una nueva cosmética marca Noblex. Eliminatorias es algo que ya arranca en el mes de octubre y ahí tenemos una serie de actividades previstas, entre ellas se va a poner en juego la Copa Noblex, que es dentro del patrocinio que tenemos el derecho de titular uno de los partidos de eliminatorias con nuestra marca, lo cual también nos permite decir y hacer un montón de actividades. ¡Gracias!